Después de que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, presentó ayer en su programa, el martes del Jaguar, una supuesta conversación que vimos aquí prácticamente íntegra entre el senador y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal, y el líder nacional del PRI y también aspirante presidencial, Alejandro Moreno, esta mañana el presidente les pidió, pues, que busquen la unidad. Quiero mucho a Laida, respeto mucho a Ricardo Monreal, y hay que buscar la unidad. No caer en la politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación.